Acompáñanos con las oraciones devocionales más queridas por la piedad popular, las novenas. Y prepárate a vivir las grandes fiestas del Señor, la Virgen María y los santos. Novena, al Señor de los milagros de Buga. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecimiento del día Señor, que mis ojos vean, que Tú eres la luz que alumbra mi camino. Que mi alma sienta el gozo de llevarte muy dentro. Que mi corazón reciba con humildad el amor que Tú me das. Que mis pensamientos sean para glorificarte y bendecirte. Que mis silencios sean para hablar contigo y escucharte. Que mis oraciones clamen ante Ti el cambio que debo tener. Señor, quiero vivir bajo Tu mirada. Caminar sin cansancio hasta encontrarte. Y así sentir la paz y el gozo que Tu infinito amor me da. Amén. Oración para todos los días Señor de los milagros, porque te amo. He venido para alabarte, para bendecirte, para darte gracias por tantos favores concedidos. Señor de los milagros, porque te amo. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido, y con los cuales te he crucificado de nuevo en mi corazón. Yo te prometo comenzar desde hoy una vida nueva. Señor de los milagros, porque te amo. Quiero amarte también presente en cada uno de mis hermanos. Señor de los milagros, porque te amo. He venido a suplicarte como leproso del Evangelio. Señor, si quieres, puedes curarme. Sáname, Señor, de la enfermedad, del pecado, y de las demás dolencias que me hacen sufrir. Señor de los milagros, porque te amo. Yo me consagro a tu servicio con mi familia, con mis seres queridos, con mi trabajo, mi estudio, mi vida diaria. Señor de los milagros, porque te amo. Yo quiero vivir siempre contigo durante la vida, para gozar siempre contigo en el cielo. Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, Presenta tú misma esta consagración a tu divino Hijo. Amén. Día noveno El Señor de los milagros de Buga es a sí mismo símbolo de esperanza y alegría, porque al ser salvados de la esclavitud del pecado, nos reconocemos como hombres y mujeres libres, con un horizonte de vida nuevo. Oración por la paz Vengo, Señor, a pedirte la paz, la paz de mi conciencia, la paz para mi vida. Sabes muy bien que la necesito, Señor, porque hay mucho ruido en mi alma. Ruido de cosas, de intereses, de falsas ilusiones. Ese ruido que no nos deja ser felices. Yo quiero vivir con sentido y plenitud, para no ahogarme en una vida frívola y superficial. En las cosas del mundo he buscado la paz, pero es difícil descubrirla y alcanzarla. Me presentan mil caminos de falsa felicidad, pero sé que sólo cuando busco Tu rostro, cuando escucho Tu palabra y aún Tus silencios, encuentro la alegría y el sentido de la vida. Te pido, Señor, por mí y por todos aquellos a quienes Tú sabes que amo. También te pido por aquellos que me hacen sufrir y necesitan de mi plegaria. Con Tu paz, Señor, danos Tu gracia, Tu vida nueva, Tu misericordia y Tu perdón. Amén. Gozos Para salvar Tus corderos, te llamaste Buen Pastor y con ese inmenso amor cruzaste nuestros senderos. Dios y Hombre verdadero, nuestra guía y nuestra luz, milagroso Buen Jesús, sálvenos Tu santa cruz, bondadoso Buen Jesús, eres vida, gozo y luz. El reino fue Tu programa, la justicia y la hermandad, la paz y la caridad, que un nuevo mundo proclama y que el corazón inflama, peregrino de Emaús. Milagroso Buen Jesús, sálvenos Tu santa cruz, bondadoso Buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Admirable caridad, de una indígena sencilla, que te obliga, oh maravilla, a volver una vez más, para mostrar Tu bondad, amable y dulce Jesús. Milagroso Buen Jesús, sálvenos Tu santa cruz, bondadoso Buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Tras la noche más oscura, se hace el mundo luminoso, porque el Cristo milagroso, como un astro de luz pura, sobre los pueblos, fulgura, desde el árbol de la cruz. Milagroso Buen Jesús, sálvenos Tu santa cruz, bondadoso Buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Multiplicas los portentos, como en Tu vida terrena, cambias en gozo las penas, y en gracia los sufrimientos, a los tristes, das contento, y pan a la multitud. Milagroso Buen Jesús, sálvenos Tu santa cruz, bondadoso Buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Vamos haciendo camino entre gozos y dolor, mira al pueblo en aflicción, samaritano divino, y que Tu aceite y Tu vino, hagan fecunda la cruz. Milagroso Buen Jesús, sálvenos Tu santa cruz, bondadoso Buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Profeta de la vida, pregonero de la paz, concédenos superar la violencia fracticida, cambia Señor, las heridas, injusticia y rectitud. Milagroso Buen Jesús, sálvenos Tu santa cruz, bondadoso Buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Petición Oh Señor de los milagros, que con vuestros brazos abiertos, desde lo alto de la cruz, donde estáis clavado, seguís repitiendo a la humanidad afligida, venid a mí, todos los que estáis, afligidos y agobiados, que yo os aliviaré. A vos vengo en este día, Señor, con mi necesidad, atraído por la fama de los prodigios, de vuestro infinito poder, y confiado en vuestra inagotable misericordia. Cuántos, oh milagroso divino, han hallado en vos el remedio para sus males, los enfermos, la salud, los afligidos, el consuelo, los pecadores, el perdón. Como el último y más pecador de todos, yo me postro a vuestros pies, para pediros el auxilio que necesito, que entre tantos que vos habéis acogido, y atendido favorablemente, no sea yo el primero, oh Jesús de los milagros, que habiendo acudido a vos, quede desamparado. Y si por mis pecados no merezco ser oído, oídme al menos por los méritos de vuestra pasión, y por la intercesión de vuestra misma Madre, y Madre mía del perpetuo socorro, concededme lo que os pido en esta novena. Hacemos un momento de silencio para pedir la gracia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quieres herramientas para recuperar el sentido de tu vida y vivir mejor? Encuéntralas en un mismo lugar. Acompáñanos cada día a través de las páginas web de Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes. Visítanos a un clic y disfruta de contenidos en texto, audio, imágenes y video que te ayudarán a vivir con sentido y alimentar tu fe. Lo último y lo más reciente están aquí. www.padrecarloyepes.com y www.amencomunicaciones.com 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 Gracias por ver el video